Cuando el PET llegó a sustituir a los envases retornables de vidrio, creímos a ciegas en sus virtudes. Se nos dijo que eran reciclables, pero no se nos avisó que tras el primer reciclado, no podrían ser utilizados nunca más para el consumo humano. Más tarde que temprano, descubrimos que por millares se acumulaban en los vertederos y playas, y lo que es peor, que tardan cientos de años en desaparecer. Naciones Unidas sacó en el 2018 un reporte sobre el estado de plástico y, por ejemplo, la acumulación de residuos plásticos en los océanos ha formado, o sea, ha ido formando esta gran isla de plásticos que se han ido acumulando en el Mar del Norte, al grado de decir que ya es prácticamente el séptimo continente de nuestro planeta. Con las bolsas del supermercado, nos pasó algo peor durante los últimos 30 años. Estas ni al reciclado llegan y se apilan por montañas en basureros donde son susceptibles de incendios, o aún peor, acaban en el estómago de mamíferos marinos. La salida fácil a este problema es culpar a la industria del plástico sin meditar por qué el PET, el polietileno, el PVC y todo tipo de resinas terminan en dichos sitios cuando existe todo un sistema de separación, recolección y disposición de residuos. Acertó. La respuesta a este y otros graves problemas es la educación y cultura. Cultura ambiental para este caso. La ciudadanía informada, la ciudadanía educada ambientalmente, estamos apostándole a que tendrá nuevos hábitos de consumo, nuevas conductas adecuadas con el entorno ambiental y sobre todo con un compromiso con las generaciones presentes, con las generaciones futuras y con todos los demás conjuntos de seres vivos. Medidas como cobrar por el uso de la bolsa de plástico o la más reciente prohibición impuesta en la Ciudad de México de comercializar y distribuir bolsas de plástico de un solo uso bajo pena de multa, son vistas como alternativas ante la emergencia, sin que ello represente una solución real. Prohibir las bolsas al final del proceso no está remediando el problema de principio que es no consumir en exceso estos plásticos, estas bolsas y buscar qué otras opciones tenemos de no consumir lo que no necesitamos y de tener esta tendencia de todo es desechable. El tema del combate a los plásticos de un solo uso tocó las puertas del Senado. El 5 de diciembre de 2019 se firmó el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico, una iniciativa que, dijeron, conllevará a una legislación para que en todo el país se disminuya la generación de residuos y se fomente la economía circular y del reciclaje. Necesitamos esta legislación que, por un lado, nos ayude a revertir ahorita este problema tan grande que tenemos de residuos, pero también llamar la atención a que necesitamos productos que sean más duraderos, que sean reutilizables, que sean fáciles de volver a reincorporar a este sistema circular que no se convierta en residuos, sino que vuelvan a ser recursos y se vuelvan a incorporar a la economía. Gracias. 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 Gracias.